Dominicana de 61 años murió este martes en el Bronx tras quedar en medio de un enfrentamiento a tiros entre grupos rivales. Según el reporte, la mujer cayó frente a la puerta de una bodega de nuestro hermano, canal Univisión 41, Gary Merson, nos tiene la historia. ...lado dominicano para hacer arreglos de repatriar el cuerpo a Santo Domingo. Desde Nueva York, Gary Merson, Noticias S.N. Gracias, Gary. Retornamos al país porque tres meses de prisión preventiva fueron impuestos por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a un hombre que alegadamente agredió a dos trabajadoras, más bien sexuales, con un cuchillo. Una de las víctimas se encuentra hospitalizada en estado delicado. El supuesto agresor fue identificado como Dixon José Rivas García y según la versión de una de las agredidas, el ataque se originó cuando se negó a pagar sus servicios. Rivas García deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Por difamación e injuria, el periodista Elvin Castillo denunció este martes ante la Suprema Corte de Justicia al presidente de la ADP y diputado peledeísta Eduardo Hidalgo. De acuerdo con el comunicador, Hidalgo montó una campaña en su contra por haber emitido comentarios sobre el paro de docencia que llevó a cabo el gremio magisterial. Además, según la denuncia, Hidalgo falsificó documentos que muestran a Castillo como empleado del estado. Y al parecer eso no le agradó al maestro Hidalgo y procedió a hacerme una campaña a nivel nacional con todos los maestros del ADP en todos los grupos de WhatsApp, en todas las redes sociales y él personalmente en sus redes sociales estableció que yo era un asalariado del gobierno y que por eso yo estaba atacando al ADP. Ese documento está alterado totalmente. Se suplantó un nombre y se colocó el nombre de Elvin en la oposición de otros que tiene un salario que trabaja allá. Castillo acudió hasta el máximo tribunal junto a su abogado y otros periodistas que le mostraron apoyo. Luego de perder su empleo por la pandemia y con la responsabilidad de siete personas a su cargo, un padre de familia decidió emprender su propio negocio basado en la venta de pescados y entrega a domicilio luego de más de un año de esfuerzo. Juan Liberato cuenta con un local que opera desde su hogar en Villa Mella y continúa expandiendo sus servicios vendiendo peces de forma ambulatoria. Oliver Balbuena nos cuenta su historia. Para Juan Liberato, la pérdida de su empleo en medio de la pandemia no fue más que el impulso que necesitaba para emprender su propio negocio. Siempre tenía el sueño de tener un negocio mío y el que quería poner era este y ahí vi la oportunidad de hacerlo. Pese a que al día de hoy la venta de peces es el sustento de su familia, Juan explica que la pandemia fue un golpe devastador para él y que la impotencia, sumada al miedo de no poder llevar el pan a su hogar, fueron factores clave para concretar su idea. El pan tiene que llegar a la casa, eso no tiene que ver que haya o no pandemia. Como quiera hay que buscar el sustento. El negocio continuó expandiéndose. Hace apenas dos semanas, Juan estableció un puesto ambulatorio en la avenida Charles de Gol. Por otra parte, Liberato hizo un llamado de ayuda a las autoridades con respecto a aquellos dominicanos que perdieron su empleo a raíz de la pandemia del COVID-19. Que busquen la forma de crear nuevos empleos, que las cosas funcionen, que todo vuelva a la normalidad. Actualmente, Juan busca establecer su negocio formal en la avenida Charles de Gol. La ley invitó a aquellos ciudadanos con ideas de negocio de cualquier tipo a desarrollarlas, confiando siempre en sí mismos. Oliver Balbuena, Noticias S.N. Familiares de una joven que murió tras someterse a una cirugía estética en la clínica CECICLIP, en el sector de Arroyo Hondo, responsabilizan el deceso al doctor Argenis Mercedes, contra quien dos mil dieciocho parientes de otra mujer se querellaron, mientras el médico asegura que el deceso no fue provocado por el procedimiento quirúrgico. Aris Beltré nos amplía. Rosanna Rodríguez, de 34 años, acudió al centro de estética CECICLIP con el objetivo de realizarse varios procedimientos con el doctor Argenis Mercedes. Los parientes de la paciente denuncian una supuesta mala práctica. El especialista que realizó el procedimiento asegura, esta tuvo un postoperatorio normal y 38 días después del procedimiento, esta presentó un tromboembolismo pulmonar, por lo que fue trasladada a Corazones Unidos, donde falleció. Porque ella murió y inmediatamente él se fue. Él no dio la cara ya. Fue otra doctora ya que no da la cara y dice, bueno, la acta de defunción está lista. La paciente estaba estable y de mi cirugía estaba como que dice de alta. Allá no se trata eso de tromboembolismo, o sea, sacar trombo de las piernas y eso. Yo le dije, mira, te voy a referir a Corazones Unidos y yo mismo la llevé. Producto del trombo, ese trombo le tapó el corazón. En Corazones Unidos la llevaron a cirugía y en el acto quirúrgico se quedó la paciente. Pero él rebotó de su clínica, la rebotó para Corazones Unidos porque ya sabía que ahí iba a caer ella misma. Y para eso es responsable, la dació para una defunción. Luego de la cirugía, los familiares denuncian que un mes después la mujer nunca mostró mejoría. Ella me enseñó mi herida abierta, 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 me enseñó mi herida, está por ahí en un teléfono. Digo yo, esto no es normal. Cuando viene la autora y me dice que le estaba anestesiando a mi hija y que le dio un atal, ¿cómo se llama? Un pre-infarto. Un pre-infarto. Y después de eso, porque la doña me dijo, me dice la doña, no, que ahí porque ella me llamó, que ella no puede respirar y eso, 38 días después de la cirugía. Y yo decía, no, pues tráigala aquí a la clínica para evaluarla. Pero ella estaba de arte, ella estaba normal, hablando normal, no tenía complicaciones. A las autoridades de que, por favor, que se hagan eco de esto para que no siga pasando cosas como esta. Que, por favor, esos médicos que no están aptos para operar, para hacer cirugía, para esa cosa, que, por favor, que tomen en cuenta a todo ese tipo, porque es diario que mueren mujeres a causa de este tipo de personas. El médico Argenis Mercedes, quien pertenece a la Sociedad de Cirujanos Plásticos, se ha visto envuelto en otras muertes. En el 2018, parientes de la víctima Giovanna González se querellaron contra este. Ya mi esperanza se acabó. Ya mi esperanza no existe. Porque ella era mi guía. Porque ella y yo iban a ir lejos, 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 lejos. De verdad que sí. Noticias S.I.N. acudió al Centro Estético Cerciclip, donde pudo observar que está habilitado por salud pública para operar hasta el 23 de marzo del 2023. Luego del deceso de la joven, el galeno está convocando a los familiares de la víctima para una reunión este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Los parientes de la víctima informaron que procederán legalmente en contra del especialista. Además, solicitarán la exhumación del cadáver para que se le practique la necropsia y determinar las verdaderas causas de la muerte. Aris Beltré, Noticias S.I.N. Denuncias que nos envían ustedes. Reportan varios hoyos en medio de la calle Santiago Hidalgo del barrio Sabana Perdida en Santo Domingo Norte. Los residentes explican que la situación se debe a que la CAS comenzó un trabajo de limpieza de drenaje pluvial, obra que detuvieron por supuestamente encontrar otra problemática que salía del presupuesto. Desesperados, dicen, están los residentes de la urbanización Las Palmas en Santo Domingo Oeste debido al cúmulo de aguas negras. Explican que la situación afecta también a los estudiantes que asisten a la escuela Doña Enma Balaguer de Vallejo. El 809-535-8383, número de WhatsApp al que ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias inmediatamente se convierten en un Casa Noticias.